Hola Dale Feliz Saluda Che A la Sofi A la Sofi, salúdala No, tu saludaba allá Dile hola Sofi Dile Che, dile hola Sofi Ay Ya pues Che Che, dile Jeje Mira, cuidado con la zona derecha Sonia Más de salud a Sofi Mira a Sonia Mira a Sonia Mira a Sonia, es el Che El Che, viste No, yo voy a grabar a mi Che Tu grabala a Sonia Che, un saludo, para Sofi Grabala, a la Sonia Mira, dile hola Hola, dile hola Dile hola Ya, siéntense los dos ahí Sonia Sonia, acéntate Yo, yo, yo Yo, yo, yo Un saludo a toda mi gente A la Antofagasta Que me está llenando Un saludo a toda mi gente En Facebook En Youtube Saludos para allá Y algún día voy a ir A comérmela toda Un saludo para Valentina Para Valentina Para Valentina Para Sofi Para Patti Para Ler Para Ler Che Che No, sumaguas No, sumaguas No, sumaguas no Sumaguas no Sumaguas no Mira Sonia Oye Mio Si Mira, se cayó Sonia ¿Qué? Sonia Cierre son Cierre son Cierre son